Hola a todos, hoy os vamos a contar cómo se juega a la morada maldita de Sergio Ortiz. La morada maldita está recomendada a mayores de 7 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de puntos completando los retos de las cartas, buscando las gemas correspondientes. Preparación. Primero coloca las 65 gemas boca arriba extendidas sobre la mesa. En el centro coloca la joya morada. Luego baraja las cartas de reto y repártelas de la siguiente manera. Para 2 y 3 jugadores, 5 cartas. Para 4, 5 y 6 jugadores, 4 cartas. Cada jugador coloca sus cartas boca abajo delante de él, formando una fila. Mezcla las cartas de maldición y evento y coloca 5 con el evento a la vista, o 4 en partidas de 5 y 6 jugadores. Estas cartas servirán como contador de rondas. El resto de las cartas se devuelven a la caja. Ronda de juego. Al comienzo de la ronda, el jugador con más edad dice 3, 2, 1, a por las gemas. Y todos los jugadores a la vez voltean su primera carta a la izquierda. Cada carta muestra un reto. Y cada jugador tendrá que encontrar la gema que cumpla con las condiciones de ese reto. Por ejemplo, este reto pide encontrar una gema de color amarillo con esta forma exacta. Y este, una gema de cualquier forma, pero de dos colores, verde y azul. Cuando encuentre la gema, el jugador la coloca sobre la carta y voltea una nueva. Solo está permitido usar una mano. Si la gema que el jugador necesita no está en la mesa, podrá usar una gema redonda. Pero si al final de la ronda se demuestra que sí estaba, se considera un reto fallido. El primer jugador en terminar sus retos coge la joya morada y termina la ronda. Empezando por el jugador que cogió la joya morada, los jugadores comprueban uno a uno que hayan cumplido correctamente sus retos. Cuando todos los retos de todos los jugadores se hayan comprobado, todas las gemas se devuelven al centro. Los retos cumplidos se los guarda el jugador, ya que serán los puntos que consiga al final de la partida. Los retos incorrectos se devuelven a la caja. Los retos que no se hayan completado se colocarán debajo de la joya morada, como botín para la siguiente ronda. Cuando hay botín, el jugador que consiga la joya morada, si tiene todos los retos realizados con éxito, consigue llevarse ese botín que se añadirá a sus puntos. Cuando no hay botín, si el jugador que ha cogido la joya morada tiene todos los retos completados con éxito, roba dos cartas del mazo de retos como premio. Tenga o no completados correctamente los retos, el jugador que cogió la joya morada debe coger la carta de ronda y voltearla. Esta carta mostrará la maldición que recibe durante toda la siguiente ronda. Al terminar la ronda, el jugador descartará su maldición. Final de la partida. La partida termina al final de la quinta ronda. Cuarta, si se juega a cinco o seis jugadores. Gana la partida el que más puntos haya conseguido en sus cartas de reto conseguidas. Si hay empate, gana quien tenga más cartas de reto. Variante con eventos. En el reverso de las cartas de maldición aparecen eventos que afectarán a todos los jugadores. Una vez termine la ronda, un jugador se llevará la maldición y aparecerá un nuevo evento. Y hasta aquí el vídeo explicando cómo se juega a la morada maldita. Un divertido juego familiar de atención y velocidad que promete situaciones de lo más divertidas.